Hola mi querido amigo, Dios le bendiga, le habla el Pastor Eustiquio Mosquera, originando desde acá de Santa Fe de Bogotá, Centro Mundial de Oración, que grato y placentero es tenerlos de allí en las redes sociales, Dios os bendiga y los colme de gracia y de fluir del Espíritu Santo. Vamos ahora para presentarles el tema de hoy. Amado Padre, gracias por tu infinita bondad, por tu fidelidad, por estas personas que están escuchando este tema a su mente, Señor, finita. Señor, pon meditación en ellos en el nombre de Jesús. Y en cuanto a mí, mi Padre querido, dame la facilidad, la expresión, el don de las comunicaciones, Señor, para llevar la palabra viva a los corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, vamos a manejar el tema de hoy. Se los doy como título. Las primicias rompen las maldiciones de las naciones. Qué interesante mirar en la escritura personas que dieron primicia y con esas primicias trajeron riqueza. Bendiciones a las bendiciones a las naciones. Voy a mostrarles hoy dos reyes. Habla su Biblia. Uno que dejó a la nación en ruina y otro que la prosperó e hizo un acto profético de primicia y trajo bendición a la nación entera. Segundo libro de crónicas, capítulo 28, versículo 22. Voy a hablar primero del rey que adivinó a la nación y no estuvo ni por ahí en dar una ofrenda de primicia para Dios. 28 de segundo libro de crónicas, capítulo, verso 22. Además, el rey Acaz, con Z, en el tiempo en que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo. Ah, pues que el rey de los dioses de Siria les ayudan. Yo también ofreceré a ellos sacrificios para que me ayuden. Bien, que esto fue su ruina y la de todo Israel, la nación entera quedó en ruina. Versículo 24. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Jehová y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los lugares. E hizo también lugares altos, que rey tremendo este, en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, procurando así la ira del Dios de sus padres. Increíble este rey acá. Dejó la nación en ruina y eso es lo que sucede cuando hay idolatría, cuando hay idolatría y hay reyes malvados que odian a Dios y que cierran las puertas de la casa de Jehová, su origen será la maldición, la ruina a todos los congregados. Pero después de ese reinado de rey acá, vino un muchachito llamado Ezequiel, un jovencito y dice en el capítulo 29, mire lo que hizo en el verso 3. Oiga esto tan significativo, lo que está hablando de las primicias. Ojo, léalo por favor hermano. Hace que se tome su Biblia y léalo conmigo. Segunda de crónica 29, 3. Significativo el 3 dice. En el primer año, oiga bien, en el primer año, está hablando de primicia, de su reinado, en el mes primero e inmediatamente lo hizo. Miren lo que hizo. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Cuándo fue eso? Y mire usted, verso 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificados ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres y sacar del santuario la inmundicia. Este hombre se puso pila y mire eso está en el capítulo 29. Hizo un llamamiento a la consagración y en el capítulo 30 del mismo libro de crónica, el planeó celebrar la Pascua y todo ministro y todo sacerdote que quiera verdad bendiciones. Celebren la Pascua para Jehová Dios. No seamos rutinarios con siervos. Hagamos las cosas bien y Dios va a bendecir. Y allí los mandó a santificar a los sacerdotes, a la familia, a los que estaban lejos, los mandó a traer y les dijo, se llegó el año de la Pascua. ¿Cuál era el año de la Pascua? Bueno, sencillamente, ¿qué se hacía en la Pascua? Sencillamente, tráiganme los del oriente, del occidente, del norte y del sur de esta nación y vamos a hacer fiestas solemnes para Jehová Dios. En la fiesta solemne, lo primero que se celebraba eran la Santa Cena, digámoslo así. Después se celebraban el Día de las Primicias, que traían primicia a los sacerdotes. Pero yo no voy a detenerme allí. Quiero mostrarles cómo fue que este rey Ezequías rompió las ruinas de la nación entera. Todo mi tema estará centrado en el capítulo 31 del libro de Crónica. Dice, en el verso 3, 31, 3, y el rey mismo contribuyó, ¿verdad? Dice, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos mañana tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nueva luna, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Oiga bien, él mismo contribuyó y yo he aprendido que los ministros también se deben meter la mano al bolsillo para celebrar la fiesta solemne para Jehová su Dios. Y en el verso 4, él decreta algo. Dice, mandó también al pueblo que estaba en Jerusalén que diese las porciones correspondientes. Esas porciones eran las porciones de primicia a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová su Dios. Escuché de una gobernadora que se llamó Sila Calderón en Puerto Rico y tengo conocimiento que esta mujer, al igual que en los Estados Unidos, celebró esa fiesta solemne e hizo ofrendas, e hizo mandatos y fue una de las mejores gobernadoras, según mi opinión, y lo que he escuchado allí en la isla de Dios. Y lo que he escuchado allí en la isla de Cordero en Puerto Rico, este rey mandó a todo el pueblo que diesen primicia a los levitas y sacerdotes para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová su Dios. y dice verso 5 veamos la práctica y la obediencia cuando este edicto fue divulgado los hijos de Israel dieron oiga bien, léalo conmigo muchas primicias eso es lo que desata la bendición de grano, de vino, de aceite de miel y de todos los frutos de la tierra y trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos, mire como se desata la bendición los diezmos de todas las cosas usted quiere que su iglesia sea bendecida hermanos queridos no sea tacaño con su pastor, no sea tacaño con su iglesia no critique estas cosas porque las críticas es la que trae la ruina de las personas aquí todo este pueblo dijeron así será, nuestro pastor y sacerdote levita ha ordenado esequías ha ordenado y vamos a hacerlo mire lo que dieron no solamente dieron primicia hay creyentes que el día que dan primicia no dan diezmos no es así aquí dice que dieron primicia de granos de vino de aceite de miel y de todos los frutos y trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos versículo 6 dice de primera de segunda de crónica 31 dice también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron de mismo modo los diezmos de las vacas de las ovejas y trajeron los diezmos de los sacrificados de los santificados y de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones ahí comenzó la prosperidad y la bendición la prosperidad no viene a la iglesia y a los ministerios por la doctrina de la prosperidad para mí la doctrina de la prosperidad es falsa como tal yo lo que más bien creo es en los principios de fidelidad cuando los cristianos son fieles Dios desata la bendición la doctrina de la prosperidad echa a el infierno a los que no son prósperos pero nosotros hemos venido a la iglesia y a Cristo para ser próspero en todos los sentidos espiritual familiar en la salud en finanza en todos los aspectos así que la doctrina de la prosperidad no es buena como tal la doctrina de la prosperidad está pero aquí dice vea en este verso siguiente versículo 8 el 7 dice que lo depositaron perdóneme en el 6 lo depositaron en un montón comenzó la prosperidad y la bendición ¿por qué? para la nación porque el pueblo dio primicias veamos veamos el versículo 7 tanto hubo que dice que en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo ¿cuánto fue? tres meses cuatro meses más contando las finanzas las primicias y todo eso tres meses versículo 8 veamos la visita del rey dice y preguntó el rey Ezequiel a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones que era lo que había montones amigo hermano en el señor y dice y el sumo sacerdote a Sarías oiga bien de la casa de Sarón le contestó al rey mire rey desde que comenzaron a traer las ofrendas ¿cuáles ofrendas? las deprimicias no se va a desatar tu bendición si tú no comienzas comienza hoy por favor y dile a tu pastor pastor yo escuché un tema por el pastor Eusticio Mosquera de primicia y tenga estas primicias son suyas amado pastor porque aquí dice desde que comenzaron a traer las ofrendas ¿a dónde? a la casa de Jehová ¿qué pasa desde que se comienza? mire usted ¿cuándo va a comenzar usted? comienza desde hoy mire lo que pasa hemos comido mire usted segundo dice y nos ha sobrado eso es lo que trae la primicia nos ha sobrado y que dice y nos hemos saciado wow porque Jehová ha bendecido a su pueblo eso es lo que pasa con el rey ante Dios no estaban bendecidos por la idolatría por las maldiciones y dice aquí y nos ha quedado todo esta esta provisión esta abundancia de provisión ¿qué es lo que trae la primicia? el gozo la comida la bendición la provisión ya la familia no estaban comiendo con escasez Dios estaba bendiciendo a su pueblo de una manera súper especial eso es lo que la Biblia dice ahí hay cinco principios que cuando el cristiano diezma Dios trae esos tipos de bendiciones ahora les voy a dar la clave negativa para las personas hay personas que que no se interesan en diezmar ni en dar primicia pero dice la Biblia acá que si usted no lo hace dice el libro del profeta cuando Jeremia cuando Nehemias perdón fue a sacar el derivado el porqué la casa de Jehová estaba destruida y él dice que encontré a sí mismo que las porciones para los levitas y los sacerdotes no se las habían dado y que cada uno había se había ido para su parcela tremendo esto hermano si usted quiere que la obra de Dios no prospere pues aquí está la clave eso está en el libro del profeta Nehemias o el sacerdote Nehemias ¿por qué la obra fracasa? ¿por qué los pastores tenemos que irnos a trabajar? dice se vuelve a repetir Nehemias 13 10 dice encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no se las habían dado sino que cada uno dice que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad usted quiere que la obra de papá Dios no prospere pues no la apoye con su diezmo con su primicia pero si usted es de esos hermanos que ama la obra de Dios usted va a encontrar que cuando uno la ama es anegado por ella diezma a su iglesia diezma a su pastor bendice a la esposa del pastor las damas de la iglesia deben unirse para bendecir a las esposas de los pastores deben unirse para bendecir a los hijos amén un pastor así bendecido siempre estará con su iglesia con su pastor voy a mostrarle vámonos a crónica nuevamente ahí donde estamos en estábamos en el capítulo treinta y uno ahora vamos a ver el capítulo treinta y dos qué es lo que sucede cuando la iglesia está bendecida muchos la ambicionan en el capítulo treinta y dos versículo uno dice después de estas cosas y de esta fidelidad oiganme 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 a qué le llama la biblia cosas a qué le llama la biblia fidelidad bueno la biblia está está diciendo acá que estas cosas y de esta fidelidad es cuando el cristiano es fiel a su pastor es fiel a su iglesia es fiel a los principios financieros mire lo que pasó después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerid rey de los sirios e invadió a Judá acampando contra las ciudades fortificadas mire lo que dice el verso final léalo por favor dice con la intención digo con la intención de conquistarla pregunto yo cuando el rey acaso por qué no vinieron a invadirla por qué no tuvieron la intención bueno porque la nación estaba en ruina pero cuando hay una iglesia bendecida muchos quieren poseerla tienen intención se miran comiendo los platos lindos y ricos wow yo en esta iglesia pues mi hermano lo que pasa es que usted debe enseñar la palabra y el enemigo tendrá intención de quitarte lo que es tuyo pero solamente es que sola intención porque allí en ese lugar te puso Dios para bendecirte enseña amigo pastor y consiervo la palabra con todo ánimo con toda fidelidad y verá como el Señor tu Dios te bendice de una manera especial que Dios te bendiga permítame orar un poquito amado Padre gracias por la oportunidad que me concedes compartir esta palabra con estos oyentes con la gente que están ahí en Youtube Señor oh Dios bendice a estos consiervos a estos pastores desato las bendiciones para ellos en el nombre santo de Jesucristo gracias Señor amén amigo oyente déjame bendecirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret para este año 2019 desato las bendiciones del cielo no te faltará nada tendrás un año histórico en abundancia para el rey de gloria amén y amén y amén y a ti querido empresario también te bendigo miembro de la iglesia sea fiel con su pastor y verá como Dios te va a bendecir de una manera ultra macro mega hiper super en abundante si usted desea bendecir este ministerio dele like a este a este mensaje allí a la manito hacia arriba dele like si también Dios pone en tu corazón apoyarnos con una ofrenda bendito sea tu nombre cuánto me gustaría tener comunión contigo y orar para ti a través de las líneas de comunicación mi teléfono 310 482 0760 si usted llama afuera del país puede poner por adelantado el 57 que es el indicativo de Colombia y el número telefónico que ya te di también puede comunicarte ponerme un mensaje a mi correo electrónico 310 mi correo electrónico es eustiquión arroba gmail punto com eustiquión con m de mamá muchas gracias Dios te bendiga y esperen más temas sobre primicias